¡Suscríbete al canal! 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 Y como les comentaba, pues el día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar sobre la importancia de la educación STEAM. Nos va a enseñar un panorama general que es la educación STEAM. Nos acompaña el licenciado Juan Fernando Lira Bolívar. Él es coordinador académico del Centro de Estudios Industria 4.0 y pues también trabaja en empresas a cargo del programa de capacitación. Muy bien. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, licenciada Adriana, y muchas gracias por darme la invitación a esta estación de radio. Espero que el día de hoy sea de gran interés a la audiencia y al igual a un servidor poderles informar, transmitir todo lo que realizamos en Centro de Estudios Industria 4.0. Muchas gracias por la invitación, licenciada. Bueno, pues para empezar, si nos puedes platicar a qué se refiere cuando hablamos de STEAM. ¿Qué es STEAM? Bueno, primeramente, STEAM viene siendo la metodología para poder aprender las cuestiones educativas desde una forma científica y tecnológica. STEAM va a enfocar lo que es ciencia, tecnología, arte, ingeniería y matemáticas. STEAM tiene ya bastante tiempo en esta metodología, esta función, no es nueva, pero lo que viene siendo la función educativa en México tiene ya poquitos años, mesesitos, y está muy padre la forma de cómo el alumno va aprendiendo de una forma constructiva, de una forma competitiva, no en cuestión de competir a ver quién es mejor, quién obtiene el primer lugar, sino de competir en la construcción, programación, modificación y conocimientos que conlleva una relación tecnológica al aprendizaje. Centro de estudios industria 4.0 lleva lo que es el STEAM desde las edades de 4, 5 añitos, lo que viene siendo el nivel preescolar, hasta lo que viene siendo preparatoria y nivel universitario. Licenciado Lira, si nos pudiera explicar cómo se le puede hacer para que un niño de temprana edad, desde a partir de los 4 años, pueda comprender, ¿no?, qué es la tecnología, cómo se le puede enseñar. Sí, claro, ¿cómo se le puede, a lo que vienen siendo los pequeñines, en lo que viene siendo la asociación Centro de Estudios Industria 4.0, trabajamos, lo que vienen siendo sesiones de entre una hora a dos horas, con la metodología de STEAM, que básicamente se les va explicando lo que es un tema, llámese sensores, llámese motores, llámese las leyes de robótica, se les explica lo que viene siendo la historia, la importancia, y cómo, cómo está envuelta en la vida cotidiana ahora, cómo el motor de corriente directa lo utilizamos, lo vemos, es parte de nuestra vida, y realizamos armados, un arma donde se enfoque este producto, en el caso del motor de corriente directa, un carrito, pero si realizamos un sensor infrarrojo, utilizamos lo que viene siendo las líneas para que el carrito o el robot siga esa línea, o se detenga, y así es donde el alumno va comprendiendo, va comprendiendo, perdón, desde la cuestión teórica, el de, ah, estoy entendiendo esto y lo estoy relacionando con este armado, estoy construyendo, construyendo este armado, estoy programando, y podemos estarlo modificando de, de par en par, ahí entramos un poco a lo que viene siendo el espacio de juego, de vida, de materiales didácticos, porque les proporcionamos hojas, foamy, cartón, cartulina, y ya tenemos el armado, ok, ahora STEAM es ciencia y arte, ok, ahora el arte, es un perrito, pero los perritos así no son, ah, ok, entonces vamos a decorar nuestro perrito, vamos a ponerle el foamy adecuado, ya sea color caquis, negro, blanquito, y o por qué no otro color, y vamos decorándolo, decorándolo al gusto del alumno, de la pequeñina, y seguimos con el funcionamiento del armado, y al final, pues hacemos una, una muestra entre, entre los, entre el grupo, el salón, para que conozcan cómo, cómo pusieron la programación, cómo hicieron los armados, y cómo lo artístico hace que, que el alumno se exprese de una manera más, más agradable, y pueda, eh, entender la robótica, y se pueda sentir a gusto, en el, en el salón, tanto con el instructor, tanto con sus compañeritos, y al final, le explicarle al papi, a la mami, o al tutor, mira papá, hice este, este perrito, hasta le pone el nombre, y puede que en un momento, se olviden completamente qué es el motor, qué es el sensor, pero, ellos van contentos de que construí yo algo, eso es el STEAM, y eso es la robótica en la asociación civil, el facilitar, la construcción, la tecnología, a una forma didáctica, agradable para los pequeñines. Profesor, si nos pudiera platicar, por ejemplo, un niño, ¿no? De, de, si va a empezar con este tipo de, de armados, de robots, este, para hacer animalitos, o, o, o ciertas, eh, figuras. ¿Cuánto tiempo, en qué periodo se lleva un niño de preescolar, para, para completar un curso? ¿Cómo, cómo se va desarrollando ese, ese curso? ¿Qué va habiendo en la primera etapa, o en la segunda? Si nos pudiera platicar un poco más. Claro. Lo, lo que viene siendo la, la clase de robótica, a lo mejor nosotros pensamos, como padres, tíos, tutores, de que es, es muy complicada, que es, casi, casi, se puede decir, para niños o niñas, eh, que son muy buenos en matemáticas, en ingeniería. Pero, realmente, ahora, como la tecnología de, de, agradable, eh, no se requiere que tengan estos conocimientos, sino, al contrario, que le guste al pequeñín, a la pequeñina, explorar, y, eh, lo que viene siendo construir, ya sea, bloquecitos, ya sea, rompecabezas, ya sea, eh, lo que vienen siendo otros productos de ensamble. Entonces, eso ayuda mucho a que, a que el, a que el pequeñino o la pequeñina se facilite en la construcción. Y la clase se lleva en un periodo de lo que son en noventa a ciento veinte minutos. Eh, se trabaja, eh, anteriormente, por cuestión de la antigua normalidad, se trabajaba con, con equipos de cuatro integrantes, que nos ayudaba a, a dialogar, a hacer, eh, más social el grupo, porque cada uno tenía su rol, tenía lo que viene siendo constructor, diseñador, eh, armador, y líder. A ver, ahora. Si me permite, si me permite, profesor. Ahorita vamos a un corte y continuamos con la charla. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Ahorita estamos en, aquí, continuamos en las redes sociales. Entonces, eh, sí me gustaría, profesor, que pudiera explicarnos, este, el, la robótica para preescolares, de cuántos niveles se compone y qué, qué habilidades y conocimientos va a adquirir el pequeño en cada nivel. Ah, muy bien. Tenemos el nivel guaro, el nivel guaro es el, 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 creo que el, el nivel más, más, eh, agradable, más bonito, más llamativo, porque, eh, para nosotros, para padres, tíos, tutores, se nos hace muy padre, muy divertido que, 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 que nuestro pequeñín, de lo que viene siendo cuatro a seis años, nivel de preescolar, este, construyendo un elefante, una jirafa, una máquina simple, un carrito, un ferrocarril, con unas piezas que son plásticas, al tamaño de lo que viene siendo una mano, eh, de una persona adulta, tornillos, tuercas, relativamente al tamaño de, de una, eh, tapadera de botella, de algún refresco, eh, son, son cuestiones muy grandes, eh, que el, el pequeñín y la pequeñina pueden estar manipulando, sin la, sin lo que viene siendo la preocupación, como adultos, de que, hoy, no, no se vaya a lastimar, no se vaya a cortar, no se vaya, ¿por qué no decirlo? Hasta, hasta con las ganas de, de morder y, y, y ahogarse, no, 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 porque son piezas muy grandes, las cuales facilitan la construcción de armados muy simples, pero como las piezas están muy grandes, son, son armados de, de una altura considerable, de un tamaño considerable, y sus conexiones son, eh, fáciles, o sea, trae un cuadrito, eh, la conexión trae un cuadrito, la, la otra conexión trae un circulito, la entrada trae un circulito, no hay pierde, si las pones al revés, no pasa nada, si pones una que no va, simplemente no va a entrar, hasta la cuestión de los sensores, trae una protección, eh, de plástico, que es muy turadera, eh, muy difícil de quebrar, de, de lo que viene siendo, eh, ya sea mojar con, con lo que viene siendo algún líquido del agua, así que de eso, eh, es un material muy adecuado, y los niños pueden ir desarrollando poco a poco, lo que viene siendo, primeramente, el área matemática. Eh, bueno, profesor, aquí ya entramos al, al aire, eh, nos está comentando el profesor Fernando Lira, de los materiales que se utilizan en este nivel para preescolares, y comenta que, pues, son materiales, eh, de tamaño bastante grande en comparación a los, a los materiales que usan en otros, con otros, eh, grupos de chicos más grandes, porque aquí los niños, pues, su, su, su motricidad, ¿verdad? Se, se estimula por medio de estas, eh, piezas que son grandes y de fácil ensamblaje, eh, ¿es correcto? Claro, eh, es muy fácil el, el, el conectarlas, porque trae su desarmador, eh, su llave, su tornillería, su tuerca, pero no es de metal, es todo de plástico, eh, y les decía, eh, eh, lo que viene siendo el comercial, las tuercas son del tamaño de una, de, de una tapadera de un refresco, así de, de grandes gorritas son, el desarmador, casi, casi el tamaño de lo que viene siendo una, una, una pluma, eh, y el ancho igual de, de lo que viene siendo un, una, una rosca de, de tapadera, y todo esto es de plástico, lo va realizando el alumno, va de colores y de tamaños, y aquí es donde primeramente el pequeñín y la pequeñina va desarrollando el área de matemática, porque vamos, vamos acomodando por tamaños y vamos contando, del uno al diez, del uno al cinco, del uno al ocho, de dos por cinco, dos por seis, dos filitas, cada filita, cinco o seis, seis huequisitos, seis hoyitos, y ahí es donde el pequeñín va acomodando, eh, estas piezas por, por tamaño, y ustedes, pero, pero es de preescolar, o sea, Pino se está relacionando, bueno, entonces, mi niña tiene que saber contar hasta el cinco, no, 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 es una opción, es una forma en la cual nosotros vamos, eh, inclinando el desarrollo matemático, pero también se puede acomodar por tamaño y color, porque vienen las piezas por color amarillo, verde, rojo, eh, morado, etcétera, así que, este, este material, pues, es muy estimulante para el niño, no, porque aparte del, lo colorido, va a aprender figuras, va a aprender, este, a, a, a hacer con, eh, conteos de, de piezas, a identificar y a organizar. Sí, claro, igual, se, se estimula lo que viene siendo el lenguaje, eh, con lo que viene siendo el segundo idioma, por los colores, eh, lo que viene siendo las piezas, se, se, se dice, disimodor, sensor, todas estas funciones, las cuales ayudan a que el pequeñín vaya ubicando tanto colores, tanto números matemáticos, tantos símbolos, y lo mejor de todo es que vaya aprendiendo a seguir instrucciones, porque, eh, se nos dificulta, a cuánto de nosotros se nos dificulta relacionarnos en un área laboral, eh, con las instrucciones tan básicas, y no las comprendemos, eh, y a los pequeñines, eh, se les va inculcando esto, de que una instrucción tan básica como, recolectame, X cantidad de material, acomódamela, y constrúyeme de acuerdo a esto. Ah, ok, el pequeñín lo va haciendo, eh, con calma, o sea, los armados, tienen una duración de entre treinta, cuarenta minutos, y, ¿qué pasa con los pequeñines que ya van terminando? Termina la construcción, vamos con la, la programación, que el, el nivel da para, el nivel para lo que es preescolar, de tres, cuatro, hasta cinco, seis añitos, eh, se llama Cuaro, Cuaro, y tiene cuatro niveles. El primero, son máquinas simples, ¿qué es esto? Eh, que les decía, catacultas, eh, carritos, eh, jirafas, si se mueve todo, todo trae sus motorcitos, nada más que, así se consideran, máquinas simples. Eh, se les explica qué es un motor, qué es un sensor, qué es un desarmador, qué es una tuerca, qué es una placa. Después, eh, que termine este nivel, nivel uno, que lleva desde ocho hasta doce, doce sesiones. ¿Por qué hay cuatro sesiones de diferencia? Depende mucho, eh, lo que viene siendo, eh, la fecha en que se abre, se abre la, el, el grupo, si, si es en semestre, si es en campamento de verano, así que, depende, hay algunos armados que se realizan, otros que no. Eh, después sigue el segundo nivel, que es robótica. En robótica, empezamos a ver los sensores. Sensor de luz, sensor de espacio, de distancia, de color, misma función. Vamos explicando, vamos conectando los, los sensores. Y ustedes dirán, ¿y si el niño se equivoca y pone mal el sensor? Simplemente en este nivel no se puede, porque trae sus entradas especiales. Lo que les decía, háganle cuenta que ustedes tienen un celular de la marca de la manzanita. Esa, esa, esa entrada no le va a entrar a un dispositivo distinto. No le va a entrar el punto. Así es igual aquí, ¿sí? No, no hay, no hay forma de que, de que entre. Entonces, tenemos ese segundo nivel, sigue el tercer nivel, que se considera programación. Y la programación, aquí es donde ya el pequeñín, con ayuda de una tablet, y unas bloquecitas, van afilando, van acomodando los bloques, de acuerdo a lo que quieren que realice el robot. Si primero quieren que prendan el LED, la bocina, el motor, que se mueva el servomotor, conforme la acción que primero quieren que haga, se va a estar realizando. Y ya pasa la programación. Y ya la cuarta, es ya la programación en una tablet, con bloquecitos, con su manita, va deslizando, va agarrando el ícono, lo va acomodando, va deslizando, va acomodando. Así que, esos son los cuatro subniveles que están en el nivel guaro, que aproximadamente se lleva lo que son ocho meses, si lo vemos de que cada nivel es de un bimestre, se avienta su año, su año del curso de guaro. Quiere decir que un pequeñín de preescolar, al año ya te va a poder identificar los sensores, los motores, te va a poder construir, te va a poder programar, te va a poder identificar cuestiones electrónicas. Y vamos a ponernos en un poco de contexto. Nosotros a esa edad, ni por aquí nos pasaba algo de la tecnología. Así que, es algo muy padre que a los pequeñines, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los pequeñines que nosotros queramos apoyar, pues vienen a darle esta opción, que son las clases sabatinas, muy padres. Se les entrega el material, se les proporciona el material ahí, o aquí un comercial, se puede decir, se les proporciona todo el equipo para que el pequeñín vaya con todas las ganas de construir y programar su robot, licenciada. Pues sí está muy interesante que desde los primeros años de formación educativa, los niños tengan esta oportunidad de estar en contacto con este programa de robótica, en donde pues van a reforzar los conocimientos que van viendo en la escuela, pues con el mismo robot en la práctica, pues es más satisfactorio para el niño, que como está manipulando, está utilizando y reforzando esos conocimientos que vio en el aula, ¿no? En este caso, pues como hemos permanecido en algunas escuelas con las clases intermedias, ¿no? Ha sido un sistema híbrido en algunas, o en algunas sí ha sido presencial, pero de todos modos, pues esta metodología les ayuda bastante, ¿no? Claro, y fíjese que curiosamente, licenciado, en lo que viene siendo, yo estoy a favor de que sigan las clases virtuales, porque es una metodología que en la pandemia sirvió mucho. Y debe de seguir, debe de quedarse, tanto en lo que viene siendo el área de partida, sino que nosotros como adultos pudimos trabajar, y los pequeñines también pudieron adaptarse, porque dejarlo en esa función, ¿verdad? Que, ah, ya pasó la pandemia, se pierden las clases online, se pierden los cursos, ¿no? Al contrario, se abre un mundo. Ahora podemos tener pequeñines, uno en cada estado, y tanto los profesores en distintas áreas, y se aprende un poquito más. El Centro de Estudios ha trabajado en lo que vienen siendo las clases virtuales, y ha apoyado a otros estados brindándoles las clases, las clases de robótica, y igual, se les manda el kit, desde Tabasco hasta Ciudad de México, desde Sinaloa hasta Sonora, y se vuelve muy padre la clase, porque las mismas pequeñines empiezan a escuchar primeramente, pues, el, ¿cómo se dice? El acento, el acento, ¿no? La forma de hablar. Y entre lo que viene siendo la construcción, la programación, ellos mismos se ponen a investigar. Oye, ¿cómo es allá? Oye, sí, ¿qué comes allá? Y cosas, preguntas muy amigables, y hace que tanto al instructor se le facilite, y se le haga muy divertida la clase, y a los pequeñines que aprendan, no solo robótica, sino hasta cultura general. Qué bien, ¿no? Que se mantengan esas clases virtuales, y así se interactúa con personas que están en lugares muy lejanos, y se conocen, se conocen, pues, sí, las costumbres, la forma de hablar, de vestirse, la ideología que traen otros niños, ¿no? En sus ambientes, donde se desarrollan. Profesor, entonces, el Centro de Estudios ha estado impartiendo clases, tanto presenciales los sábados, como virtuales. ¿Continúa actualmente? A ver, ¿qué es lo que se está realizando? Ahorita tenemos las clases presenciales, lo que vienen siendo los sábados, en lo que es el local, Centro de Estudios Industria 4.0, los invita, siempre tienen las puertas abiertas, así como celular o correo, para que se escriban a los cursos sabatinos de robótica educativa. Las clases son presenciales, en lo que viene siendo nuestro centro, ubicado en la avenida Tecnológico, cincuenta y cuatro, siete, seis, local, número dos, casi esquina con Morelia, la calle Morelia. Ok, si me permite tantito, ahorita vamos a un corte, y regresamos en un par de minutos. Claro que sí. Gracias. Bueno, aquí nosotros continuamos en redes sociales, si tiene oportunidad de compartirnos en pantalla alguna imagen en donde nuestros amigos de redes sociales puedan ver, ¿no?, el tipo de materiales que se utilizan, como comentaba hace un momento, ¿no?, de los robots. Robots que son para preescolar, que son, como comentaba, muy coloridos, muy divertidos. Generalmente vemos los robots que son metálicos, metálicos, este, piezas metálicas, sin, que no son atractivas a la vista, son llamativas, porque pues se mueven, ¿verdad?, y siguen líneas, y todo esto. Y aquí, el profesor Lira nos está mostrando, ¿verdad?, los materiales que se utilizan en estos cursos y vemos que sí, son muy llamativos por los colores que manejan las piezas. Claro, como decía la, la, la directora, las piezas son de plástico, son coloridas, llega un momento en que dejamos toda esta cuestión para enfocarnos a lo que viene siendo metal, que viene siendo aquí a la derechita. Ya empezamos con, y dejamos a un lado los colores porque se supone que es para nivel prepa, perdón, secundaria, prepa, y universidad, así que nos enfocamos a más, más bien la programación, pero, si se fijan, a los que nos están viendo por la, por lo que viene siendo la, las redes sociales, para los pequeñines, está muy amigable, muy divertido, y para los de prepa, secundaria, vean que, no simplemente es color, sino también, hay llantas, hay placas de metal, desarmadores, y hacemos ya unas competencias más, más enfocadas. Profesor, si nos puede comentar también, este, cada nivel, o bueno, cada clase, es un robot diferente? cada clase, es un robot diferente, sí, ¿por qué? Porque miren, simplemente, les comentaba que eran cuatro niveles, estamos hablando de cuarenta y ocho modelos guiados, ¿qué quiere decir? Que el pequeñín, tiene un manual, hay un librito, donde hay que ser el, el elefante, ¿cómo? Paso A, Paso B, Paso C, son cuarenta y ocho clases, y todas tienen un armado distinto, hay clases, que las llamamos como armados libres, donde evaluamos, ya sea la construcción, ya sea la conexión, o la programación, eso sirve para los instructores, verificar que estén aprendiendo correctamente, los términos y las prácticas, pero en sí, cada, cada clase es un armado diferente, totalmente, esto facilita el gusto por los pequeñines, las pequeñinas, y el agrado a que van motivados a las clases, a ver qué armado realizamos ahora, un escorpión, una sirenita, profesor, ya regresamos, ya regresamos aquí al aire, si gusta dejar la imagen para comentar a los radioescuchas, que después no tienen la oportunidad de ver la imagen, les podemos aquí describir que el profesor Lira nos está mostrando los materiales didácticos que se utilizan en el centro de estudios de Industria 4.0, y pues se ve que las piezas pues son muy coloridas, muy llamativas, y lo maravilloso de este curso, verdad, es que pueden armar y programar 48 robots diferentes con el mismo material, en el caso del nivel de preescolar, y estoy viendo aquí que en el nivel de escolar, es el nivel que les comentaba ahorita en lo que viene siendo comercial de la red social, son 48 modelos diados, es para el guaro, o sea, estamos hablando nada más de un nivel, todavía nos faltan más niveles, sigue RoboKids, RoboKids es para nivel primaria baja, primero, segundo, tercero de primaria, que viene siendo de seis años a nueve años de edad, aquí cambiamos las placas grandes, gorditas, a lo que vienen siendo bloques, bloquecitos, como ya varios pequeñines ubican, son bloquecitos de colores, todas las piezas se cambian a estos bloquecitos, leds, sensores, bocinas, motores, y allí está dividido en dos niveles, el primer nivel se refuerza lo que vienen siendo las máquinas simples, pero más enfocado a la teoría de la robótica, vemos, conocemos lo que vienen siendo las leyes de la robótica, los autores, y claro que sí, cada sesión hacemos un robot distinto, dándonos un total de treinta robots, treinta modelos, para que se den una idea, un kit que un equipo lleva trescientas veinte piezas, son bastantes piezas que el alumno, la pequeña va a reconocer en todo este nivel, ya acabando lo que es guaro preescolar y primaria baja, primero, segundo, tercero, sigue principiantes, que está dividido en tres subniveles, JR1, JR2, JR3, que es para cuarto, quinto y sexto de primaria, JR1, JR2 y tres es para secundaria, y ustedes me van a decir, profe, yo tengo a un pequeñín de sexto de primaria, él no conoce nada, nada, es más, la computadora ni le mueve, ¿él debe ir a guaro? no, él va a ir al nivel que le corresponde, porque la metodología de RoboE, de Centro de Estudios Industria 4.0, es trabajar en conjunto con lo que viene siendo el pequeñín, el instructor y el material con una función para que no batalle en reconocer las piezas, en programar, en construir y pueda comprender el mundo de la tecnología con el nivel correspondiente, o sea, no es necesario que inicie desde cero, sino con su nivel y de allí poco a poquito, a lo mejor sí, él tarda un poco más, tarda un poco más de las sesiones, pero va en su nivel acorde, y aquí en el nivel principiante estamos hablando en un incremento de casi ciento, ciento cincuenta piezas, ya son cuatrocientos y ochenta y seis piezas, y se hacen treinta y ocho modelos, aquí ya llega en un punto, licenciada, que los armados no se pueden hacer en una clase, una clase dura entre noventa a ciento veinte minutos, pero los armados son tan, no son complicados, son, ¿cómo se puede decir, licenciada? Más estructurados o más elaborados, requieren más piezas, ¿no? Sí, no son difíciles, simplemente tienen más detalle y eso hace que el armado se divida en dos, tres sesiones, ¿por qué? Por sus detalles y todavía falta la programación, aquí si se fijan, si no, si no se escuchan, nos enfocamos más a los detalles y le abrimos el mundo a la programación, que ok, si el carrito va a dar vuelta a la izquierda, entonces existe una direccional, hay que oprimir un botoncito para que el LED apague y prenda, ¿cómo hacemos esto? Ah, pues con esto y con esto y con eso, ah, ok, y el pequeñino, la pequeñina, de primaria a secundaria, puede tardarse desde 30 minutos hasta dos clases en hacer una programación que no esté bien para la asociación, no esté bien para el instructor, sino esté bien para ellos mismos, que se sientan a gustos, que digan, ya estoy bien, profe, con mi programación, mire, se la quiero mostrar y una vez que se la muestran, mostrársela a sus papás, a sus tíos y que se sientan orgullosos de cómo han avanzado ellos mismos, hasta lo que sigue, es un nivel para preparatoria, transformación, construcción y competencias, ya estamos hablando de 60 modelos que aproximadamente nos llevan desde lo que es un año y medio hasta dos años, es nivel preparatorio y son mil cien piezas las que el alumno está manejando, cada sesión se va separando, pero en sí se están manejando y tiene un, se puede hacer un listado completo para que aproveche y aprenda, y aprenda constantemente. Pues que completo están estos materiales, ¿verdad? Porque están adecuados a la edad y a la capacidad de, de, del desarrollo neuronal, psicomotriz de, de cada niño, ¿no? Para eso están diseñados estos, estos materiales. Sí, claro, y al igual, desde una forma pedagógica, desde una estructura de clase, al instructor, si, si nos está escuchando algún coordinador, algún director o algún profesor, maestra, llámese de un instituto privado o público, la asociación también apoya y ayuda, colabora con, 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 con el sistema educativo y capacita y lleva estos materiales a las instituciones para brindar un, una, un mejor aprovechamiento educativo y llevar la, la tecnología así como una metodología de cómo enseñar distinto a lo que vienen siendo los profesores. Con, con este equipo de robótica se puede trabajar desde un método de aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, esto es como en su momento la, la computadora, la informática, que decías, ah, caray, ese cuadrito para qué, para qué nos sirve, ah, en este cuadrito puedes aprender y desarrollar la escritura con Word, el Excel, con cálculo, igual aquí la robótica, puedes ver arte, puedes hacer tus actividades de español, de descripción, de alguna instrucción, de algún cuento y toda la comunidad a lo que viene siendo la distancia del salón, sin necesidad de ir a la cancha o salir a otro laboratorio, puedes ahí mismo tener tu laboratorio en tu aula. Profesor, ahorita comentaba eso de que el centro de estudios puede capacitar maestros, últimamente a quienes se han capacitado. ¿A quiénes? Lo que viene siendo, sí, sí puedo decir los nombres de las instituciones, ¿verdad? Yo creo que sí. Perdón. Lo que viene siendo COASH, Colegio de Bachilleros, ellos han estado muy interesados y se han inscrito a capacitaciones de nivel de Robomáster, también lo que viene siendo parte del DIF de Ciudad Juárez, los cuales brindan, tienen una división que brindan el apoyo de lecto, lectoescritura, primaria y secundaria en ciertas zonas de Ciudad Juárez, este equipo del DIF regional o DIF de Ciudad Juárez se ha involucrado mucho y se le reconoce su participación en las capacitaciones y cómo este equipo o esta institución educativa o instituto gubernamental ve el interés y la necesidad de llevar este mundo tecnológico a los infantes y a los jóvenes, jóvenes estamos en una ciudad industrial que no se nos debe dificultar el reconocer, el escuchar, hay un motor, hay un sensor, si no debe ser parte de nuestro vocabulario, así como segundo idioma inglés. Profe, si me permite, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Claro que sí. Sí, es muy interesante lo que lo que comenta con respecto verdad, de que si estamos en un área pues en donde se trabaja diariamente la población en pues en la industria de manufactura y pues están en contacto con maquinaria pues los niños también ya deben de irse introduciendo en esta área no sólo para que sean usuarios de aplicaciones o de productos sino que con estos cursos estimule la creatividad el interés por estudiar sobre todo estas carreras tecnológicas. Claro que sí, sí. últimamente hemos estado escuchando ya sea en la radio las redes sociales de que hay muchas ferias del empleo enfocadas a la tecnología de que Ciudad Juárez está quedando sin mano de obra enfocada a la tecnología falta de técnicos falta de ingenieros y pues aquí en Juárez no debe pasar esto y mucho menos con las con las asociaciones o instituciones que están enfocadas a llevar este este conocimiento transmitir este aprendizaje y que pues básicamente este año nos dio mucho gusto que el DIF regional de Ciudad Juárez así como el colegio de bachilleres se interesaran en capacitarse estamos trabajando ahora más fuerte que que nunca porque la asociación civil acaba de ser donataria podamos poder participar en proyectos nacionales y si hay alguna empresa que esté interesada en apoyar a la asociación lo puede realizar o simplemente en adquirir sus servicios para lo que vienen siendo sus colaboradores para los para lo que viene siendo los la familia de los colaboradores sus hijos puedan adquirir esos servicios que realmente son económicos porque si estuvieron en el inicio del programa les comentamos que el centro de estudios industria 4.0 presta el equipo en las sesiones o sea la inversión es simplemente el tiempo de la clase no es comprar el equipo no es comprar membresía no es comprar algún programa no simplemente es es un es un pago de un servicio se puede decir voluntario ya que somos una asociación simplemente se da una cuota voluntaria para nosotros mismos estar promocionando los equipos pero de ahí es una inversión muy muy económica profesor como una empresa podría este solicitar los servicios de 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 esta organización para implementarlo en su personal de qué manera se podría este aplicar la la robótica en un centro de trabajo muy bien primeramente pues les proporciono el número de teléfono por si que si están interesados en mandar un whatsapp ya sea para las clases de algún pequeñino o empresas que estén interesadas es 656 199 8534 ahí nos pueden mandar un whatsapp o nos pueden marcar así como el correo es CEI centro de estudios industrias CEI 4.0 AC arroba gmail punto com el número telefónico 656 199 8534 y lo que viene siendo enfocado a lo que a lo que es las empresas se puede utilizar en dinámicas de integración de equipo de trabajo lo que viene siendo la la colaboración ya que llevamos equipos de lo que es preparatoria universidad y se hace una línea de producción colaboración de tiempo colaboración de alguna descripción de actividades se hacen propuestas o proyectos enfocados a la manufactura y enfocados también al desarrollo integral es uno de los ejemplos ¿verdad? Sí pues eso suena muy interesante lo que comentas de que si una empresa quiere realizar la integración de sus equipos de trabajo la robótica es un instrumento pues muy muy valorado para que los mismos equipos se vayan este coordinando ¿no? en el trabajo ¿se podría decir? Sí claro y al igual les digo es muy fácil de utilizar y con probable riesgos muy bajo casi nulo de que se llegue a estropear ya sea un motor un sensor una tablilla porque ya son productos que nosotros utilizamos enfocados a la didáctica material didáctico de uso rudo ok pues está si suena muy muy interesante que también esta aplicación porque generalmente escuchamos robótica educativa y pensamos que nada más para niños y jóvenes y también se puede utilizar en este en este campo en el campo laboral ¿no? Sí claro por el departamento que de recursos humanos en sus proyectos igual en la que viene haciendo las capacitaciones e integración de nuevos colaboradores actualmente el centro de estudios ahorita está apoyando en lo que viene siendo un campamento de verano en un museo muy conocido aquí en Ciudad Juárez se está llevando el campamento de verano por el museo y se le pidió a la asociación civil apoyar con esto de la tecnología y así si su pequeñín pequeñín está en el en el campamento de verano del museo y le tocó el robótica estaría muy padre que nos etiquetara y sea una fotografía o nos escribiera ahí en el facebook ahí en nuestro muro tenemos un facebook que se llama lo pueden encontrar perdón igual como centro de estudios industria 4.0 nos mándenos una fotografía o coméntanos allí de que su pequeñino su pequeñina el día de hoy hizo tal armado ya que estamos ahí también y estamos también en colegios ahorita privados bueno ahorita en primera ocasión no pero cuando empieza el ciclo también estamos en colegios privados brindando el servicio de cursos extracurriculares va un instructor una maestra calificada desde el punto pedagógico y tecnológico con el material es la misma función se lleva todo el equipo para que la institución brinde el servicio así que si nos están escuchando igual puedo puedo repetir el número telefónico licenciada sí claro y si nos comparte el el facebook verdad donde puede encontrar más información las personas interesadas sí claro les repito estaría muy padre las personas que que el día de hoy tienen en el campamento del museo ahí estamos nosotros métanse al facebook es arroba 4.0 CEI que es centro de estudios industria entonces facebook arroba 4.0 CEI y ahí etiquétanos alguna fotografía darnos algún comentario y también ya estamos en en linkedin como arroba centro de estudios industria donde pueden explorar un poco de nuestros artículos de nuestras fotografías de nuestros eventos y para lo que viene siendo alguna contratación se puede decir del servicio del apoyo en instituciones públicas o privadas estamos en el whatsapp con el número 656 199 8534 ahí podrán mandarnos whatsapp o llamarnos para nosotros poderles brindar un servicio profesional con nuestro equipo profesional en lo que vienen siendo las clases extracurriculares en algún instituto privado o algún proyecto llámese escuelas de tiempo completo el servicio de robótica para los infantes nosotros estamos más que dispuestos solo estamos esperando su llamado su mensaje o su correo ok y pues si me gustaría también que los que nos escuchan verdad sepan que la robótica no es un tiempo de entretenimiento es un es un tiempo en el que invierten pues los papás que hacen el favor de llevar a sus niños y proporcionar estas cuotas de recuperación es una inversión que hacen tanto de tiempo el esfuerzo económico de poder pagar las cuotas de recuperación y pues ese conocimiento que el niño pues va a utilizar tarde o temprano en su formación profesional porque pues tenemos que saber de que todos estos cursos esta información que ellos van adquiriendo pues van a ir formando su selección de profesión no necesariamente tienen que ser ingenieros pero pueden ser médicos que en un futuro van a necesitar utilizar programas tanto digitales programar algún tipo de robot que en un futuro muy cercano pues van a tener posibilidad de utilizar robots para alguna cirugía o algún diagnóstico de 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 ocupación el robot que está en Ciudad de México es un robot médico el doctor el doctor cirujano está allá en una cabina con lo que vienen siendo los controles de mando o sea lo que nosotros vemos de chiquitos chiquitas jovencitos en las películas de ciencia ficción ahora ya es la vida cotidiana que no nos den miedo el capacitarnos o el conocer o reconocer la importancia de la tecnología y no negarle a los infantes el meterse a a un club sí pues como bien dicen tienen que los niños tener estas herramientas para que en un futuro pues ellos puedan decidir qué carrera y cualquier carrera pues van a tener que manejar computadora van a tener que utilizar ya sea o inclusive en el celular hasta programar en ciertos trabajos o actividades que tengan que realizar ya en el mundo laboral pues van a necesitar y qué mejor que desde pequeños pues irles fomentando irlos abriendo este panorama para que se les facilite ya en la en la universidad ¿verdad? Estos conocimientos ya si los vienen manejando desde pequeños es más fácil que digieran la información que se les da en la universidad y claro y ahorita lamentablemente un servidor se acuerda que también tenemos clases de 3D o sea tenemos ahí impresoras 3D pero apenas me acuerdo porque porque no tenemos alumnos no tenemos niñas que estén interesadas en imprimir sus diseños y son aplicaciones que son relativamente muy agradables para que reconozcan cómo hacer un diseño y de allí irse al autocar de ahí irse a alguna carrera de ingeniería que vaya más enfocada pero lamentablemente ahorita nosotros estamos cerrados por la misma cuestión de falta de información e interés de los papis mamis de acercar aunque sea una clase muestra son totalmente gratis las clases muestras o acercarse aunque sea un un bimestre o un curso a estas clases tenemos cursos de electrónica de 3D de programación de robótica y seguimos creciendo profe nos tenemos que despedir le doy las gracias por habernos acompañado y mostrarnos toda la gama de robótica que maneja el centro de estudios industria 4.0 le queremos dar las gracias y pues nos vemos el próximo jueves con otro invitado más en donde les mostraremos pues todo lo que Juárez ofrece en tecnología y ciencia claro que sí muchas gracias gracias a usted y nos vemos hasta la próxima gracias